Este lunes, en Boca de Todos. Josmery Toledo abre su corazón y pide consejos a su papá para enamorarse en el Tinder de labor. Además, conozca a Alesia Robeño y a todas las candidatas que participan en el Miss Perú 2022. Ignacio Baladán encontró por fin el amor en una colombiana. Y con el estreno musical que trae Corazón Serrano, los esperamos en Boca de Todos. Este lunes a la una en América.